Tú llorarás, solita y sola, tú llorarás Solita y sola, tú llorarás Dejé mi tierra cantona por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada, sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, pati amargo me he cebado De un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando lo pegué en la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado Donde comulgan los bombos con lo viento y el sachalo Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río En la sala de un ocho pa' no morirse de frío Cuando yo pegué en la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado